Hace 159 años, nació Tres Castillos, una empresa que hoy se consolida como una compañía de alimentos que hace parte del día a día de los hogares colombianos, creciendo con ellos y aprovechando el conocimiento adquirido en sus años de molinería. Nuestro portafolio de productos y servicios acompaña las mejores preparaciones de amas de casa, emprendedores, pequeñas y grandes empresas que buscan la mejor calidad en cada componente de sus productos. Nuestro portafolio cuenta con las mejores harinas de trigo tradicionales, especializadas y saludables, además de harinas precocidas de maíz y pasta. Hoy, Tres Castillos, una de las empresas más antiguas del país, se une a la celebración del Día de la Independencia de la República de Colombia. Alza su voz, ondea una bandera y sigue firme con su tradición. Tres Castillos, 159 años, construyendo país. Tres Castillos, 159 años, construyendo país.